¡Aparta! Creo que os han elegido por el amor tan puro que os tenéis los tres. Lo habéis tenido difícil y no os han tratado bien. Suelta eso y aléjate de Erick o te demuestro que fui elegido para molarte la cabeza. ¡Suéltalo ahora mismo o te mato! Nos estás condenando a todos. Condenas a tu marido, condenas a tu hija. ¡Estoy harto de ti! ¡No pienso escucharte ni una palabra más! Es la hora del próximo sacrificio. ¿Estáis dispuestos a elegir? ¿Estás loco? Voy a coger a mi familia. Y voy a largarme.